Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¡Engaña! Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien te quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti moreno Mi corazón me ha escogido, y llorar no quiero verlo Si al pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo ¿Cómo se llama esta? Serenata Huasteca ¿Y de quién es? José Alfredo, ¿y quién es? ¿Y usted quién es? Miroslava, a la orden Ah, eso es Soltera Sí Guapa Gracias Con muchas habilidades, según nos ha platicado aquí Ha tenido como este... Aquel, como le decían, que hacía muchas cosas Milusas Ándale, sí, sí Milusitas Milusitas Pues sí Hay que desempeñarse, ¿verdad? Hay que entrar Tener curiosidad, aprender Y tratar de encontrar qué es lo que nos gusta Y pues solo probando diferentes cosas Y sabes, luego ocurre que cuando no tienes un empleo O algo fijo que, no sé, se puede dar en ratos Pues me animo y me dicen, oye, todavía das masajes Y yo con todo gusto, ¿no? Y ahí estoy Apúntame, apúntame Sí, con gusto De Shiatsu ¿Qué clase de masaje dará esta mujer? Porque a veces nomás es el puro pretexto, ¿eh? Pero hay seriedad en la profesión y hay... ¿Cómo se llama eso? Eso ¿Ética? No, 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 se llama masoterapia Ah, masoterapia Masoterapia Oye, ella es de las que no se mueren de hambre No, y qué bueno, porque luego hay gente que a fuerza quiere de una cosa Y luego dicen, no encuentro trabajo Es que no hay trabajo